Piedra, fue yo, yo, yo Pongo aquí Yo tengo miedo No hay drone atrás, eh Cuidado, Piedra Hay empin, ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro En pasarela Melusi se va a hacer este bug Gente... Me mata Walvan por la cara A la derecha de la bomba A la derecha de la bomba Ve a curarle ese podes, Enrique Ve a curarle ese podes, Enrique No, es mi pasillo Un operador amanecer Eh, traleado, tío Tiene que haberte tirado otro un Joder, colega Pua Un operador amanecer Un operador amanecer Un operador amanecer Tiro flashes Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Ha perecido ese soldado, chicos Vea, flashes he tirado La que hay fallado La que hay fallado ese pibe antes Juega la banda abajo T4 Cuidado Voy a la puerta de main yo Eh... Quien te ha que echaras Nomás, ¿no? Pobreza, pobreza Volando Está aquí Está en punto ¡Ay, ay, ay! ¡La puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Encima se va a ver, Encima se va a ver, tío ¡Foto, foto! Es solo hierro, tío Solo hay un C4 Van a jugar con escudo arriba Y el último es smoke Joder, van a poner mira y todo arriba, eh Ojo al rush, eh Ojo al rush ¿Que van a poner la mina arriba? ¿Los rusheamos la main o qué? Todo o nada No tienen meluz Bueno, se oye un azor Bueno, está poniendo una L Pero la puso en la ventana No la puso ni en... No la puso en la ventana Va, chavos de rusheamos, eh Que yo tengo piñas, tío O sea, la atlanta a nuestros pies Hago como ruido arriba para... Mira como se prepara ahí la mira Hay uno por aquí, eh ¿Le meto? Espera, espera, espera ¿Cómo me dices, eh? Uno en la rotación se fue Puedes meterse... Puedes entrar En el ping hay una zork 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 A la izquierda, a la izquierda Vale, te sigo Rotación, rotación, rotación La mineo todo el rato Muerta, muerta Muerta Me muero Joder He plantado la bomba Sí Uno de injures Ahora si mueren lo estoy cubriendo Vale Ya está Joder, pude matar al ping Qué bien, qué bien leído Qué bien leído, qué bien leído, chicos Qué bien leído Vienen por frontal, eh Que me comen el front Ah, no, no, vale Espera que... Voy a tapear a uno, espera, eh Si me pone el jagger aquí delante Lejos Si tengo dos, si yo tengo... ¡Ajá! Tengo sedax ¡Ajá! Sigo teniendo sedax Hay que tengo... Hay unos fuera, eh Ya no tiene sedax Me lo... ¡Ajá! Sigo teniendo sedax Otro, eh, hay otro Tío, la M14 con la mierda esta Amaru Posible el cheto Amaru en la ventana ¿Dónde? 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 No, en balcón, balcón, Miguel La tienes en balcón Nunca pasamos No, ya se acabaron Suerte tuvo el Amaru Seguro que se rasgó la nariz Seguro, eh Seguro, eh Voy volando, eh ¿Soy en rebobos el equipo enemigo? Qué vale, lo que pasa es que nos esperan Que haya alguien ahí subido, tío O en seis o en pasaporte Oye, esto... ¿El vigil de antes podía mirar cámaras Mientras tenía la habilidad puesta? No, se le quitaba Creo que no Pues, o se ha bugueado O... O sea, lo puedo hacer, eh Se va, tío Creo que es arriba No podía hacer eso, ¿no? Joder Es que sea arriba, tío Y... No, no Hemos perdido la sopa Jordel Nooo ¿Qué coño? No, tío Con la... Montaña de mierda C4 out Ay, Monty Eso es un problema... ¡Ja, ja! ¡Brujería! Esto es el sitio más OP Oye, me siguió Qué virgo, tío El Black Bear en taller ¿Y uno? No Se ha tirado uno, eh Un cuadrado Muerto El Monty Montaña, montaña Necesito ayuda, Enrique Tienes que matar al Monty de la ventana Ok, está tocado Ah, que se ha tirado El Black Bear en taller Mierda, no veo Black Bear en taller Puedes rotarle por detrás Ya está, queda el Monty Ya está, queda el Monty Ya está, queda el Monty Cuidado, cuidado, que está... Ya estamos ¡Ya estamos! ¡Ay! Con un C4 delante de él lo matas, creo, eh Porque le has dado dos balas o tres Enrique Tiene un minutazo, tío Le tira al C4, Miguel No, está por ahí detrás Creo que como mate ya... Se complica ¿Y este tío se ha ido a comer pipas o...? No, está por ahí detrás ¿Dónde vas, tío? ¿Estás rotando o...? Sí, está en cuenta Vente, vente conmigo Pégate conmigo Vente conmigo Vente conmigo Está por detrás ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Nomás se puede hacer eso en PC? No tengo ni idea ¡Ay! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Jeje! ¿Cómo te sirvo de escudo humano, chaval? ¿Cómo te sirvo de escudo humano? GGces Esto es como cuando Cristiano mete los goles pero le hace los pases de otro que no sea Cristiano Con parkour incluido Mira, mira, mira No, no, pero no vente a la cámara que eso cuesta dinero, cabrón ¿Te das cuenta que solo ha roto la cámara? ¡Suscríbete al canal!